El baby banana es un cultivo muy rústico, nativo y muy, muy ecoamigable, digamos así. Nos dimos cuenta que el Alto Guayaga era el lugar de producción natural. Es por eso que decidimos entrar a la zona. Cuando llegamos, el narcoterrorismo dominaba la zona. Pero gracias a Dios se pacificó y logramos nosotros desarrollar la certificación orgánica. Trabajar en la Amazonía es todo un reto. Buscar una línea de crédito es muy difícil, es muy complicado. Pero nos encontramos con Abaco, quienes en realidad fueron muy ágiles en el tema comercial para poder nosotros tener acceso a un capital de trabajo con tasas de interés muy bajas. En el caso de un esquema de financiamiento, lo que se busca es que tenga una herramienta para poder generar el desarrollo. Al tener eso, crecemos todo junto. A través del incentivo que brinda el programa de pagos por resultados de Catalyze Perú, estamos ampliando el área de intervención para poder ofrecer mejores condiciones y tasas para la Amazonía. Las empresas pequeñas siempre adolecen de capital de trabajo. Entonces, nos ayudó bastante, bastante, porque nosotros ya no estábamos tan preocupados de cómo iba a llegar la liquidez. Entonces, esto nos permitió que tuviéramos mayor tiempo para poder concentrarnos directamente a la producción, a la logística, a la comercialización. Básicamente, a eso. Estas inyecciones de capital nos han permitido ir creciendo y los agricultores que trabajan con nosotros se han formalizado. Todo esto, de hecho, nos ha permitido crecer con ellos y con su familia. El caso de Pat Fresh es un negocio familiar. Y en el caso, digamos, de sus socios comerciales, sus agricultores, también está conformado por familia. Y eso representa mucho, digamos, el pensamiento y la visión. Que un emprendedor es una oportunidad, no solo de negocio, sino de crecimiento en general. Para mí, Pat Fresh, en una sola palabra, es familia.